bienvenidos a mi canal de youtube este día me encuentro en san salvador ando con mis amigos los cubanos ellos han venido a hacer unas vueltas migratorias con respecto a su madre por aquí tenemos amareli miren esta es la nueva amareli que tenemos esta es la cubanita redondita pero bonita que tal como estas todo bien gracias a dios aquí cansada por este tráfico de madre una hora y media viajando desde la palma hasta las 11 y 6 vamos a llegar y vamos a cumplir todas las metas que tienen que hacer el primer de todos los planes que salgan excelente y aquí tenemos a raizel también que ha venido el chofer destinado este día para ahora bueno estamos adentro de la gasolinera pero ustedes como saben aquí en salvador la apuesta que los vigilantes siempre nos lo dejan a grabar a uno entonces tuvimos que salir para estar nos encontramos en la calle 29 en san salvador vamos rumbo a las cascadas estamos con daniela amareli y raizel que por allá viene ya se está comiendo una dona creo que es un desayuno algo rápido tienen hambre pero ya dentro de poco llegaremos a las cascadas y veremos que almorzamos por este día raizel y tú desde tu desayunas es porque apurado no pero con eso ya te alivianas un poquito y primero dios ya hagan el mandado que tienen que hacer y hagan el mandado que tienen que hacer y de ahí vamos a almorzar y de ahí lo que dios diga bueno y aquí le quiero quiero felicitar a raizel que siempre agarra las cámaras y agarra fuerza suelta la lengua me llega me llega me llega raizel te felicito marelis el de la nueva amarellis amarellis y dejen que vea la nueva después que para que eso ese reto lo quisiera ver yo y otro poco vamos a tener una youtubera nueva mira que tenemos a daniela danielita no yo quiero decir danielita pero no la quiero ser muy chiquita de daniela bueno y tenemos a raizel haciendo las manobras y métete ahí la mano de las cascadas tenemos amarelli el centro comercial de las cascadas ya estamos aquí en el garaje para que vean en lo que hace el embarazo eso es lo que hace el embarazo va a calor ya me imagino cómo te sientes me duele a la cabeza esto y eso deberías de tomar algo si si porque hemos venido y no has tomado nada por eso no has tomado nada mi mamá se me ha dado hoy tenemos a raizel que vuelve a nacer estamos en las cascadas dale otra vez raizel quiero verte ¿cómo te sentís raizel? como un niño ¿se siente como un niño usted? si esta rico vuelve a nacer esta bonita verdad? ahora te toca a ti pero vas a embolar al niño mejor no no te empezaba a subir no te empezaba a subir no te empezaba a subir estaba esperando lo que tenia lo que pasa es que Thiago se va a embolar Thiago hay ayer que salimos con Aida vimos cantidad dijo Aida aquí si se diera gusto Marely con la ropa para el niño dice me lo dije Aida mira Marely aquí se está volviendo loquita con toda la ropa de los niños jajaja estamos en las cascadas en Marely como la pueden apreciar ya tiene siete meses de embarazo y se vuelve loco ¿cómo dice esa camisita? déjame verla dice mi papá mi Ere mi abuelo mi superhéroe que bonito lo que dice bonitas palabras están los cochecitos bueno aquí los cubanos se están volviendo loco en San Salvador miren están están apreciando toda la belleza, todas las cosas que pueden comprar para su hija y esta Raizel, bonito de los carros para Raizel ¿cuál le vas a comprar? la moto el negrito ah, sigue como en Cuba modelos antiguos esta bonito el verano es como un Chevro la cara y la cara, algo así ¿verdad que Chevrolet es más o menos? ya cuando crezca, para que se ande tirando el Jeep nosotros hemos tratado de sacar a Raizel y a Marellis para que siempre se den una vuelta con nosotros pero con el embarazo de Marellis todo se complica, dímelo, dímelo y lo que me gusta también es que ya Raizel agarra las cámaras le veo un poquito más de emoción que le empieza a gustar YouTube y ya tienen que soltarse YouTube es para todos, agarra la cámara hable, conversa, grabe sí, vamos a hacer los escalones a Marellis que viene en rumbo a Cancillería que viene grabando aquí viene Danielita Danielita es originaria de La Palma hola hola Daniela ¿cómo estás? bien bien hola Marellis cuidado ahí Raizel cuidado siempre seguimos aquí en las cascadas vamos directo a Cancillería Marellis tiene que ser entregado unos documentos de su madre y entonces después vamos a ver qué hacemos y después iremos a Walmart a ver si pueden comprar un cochecito hemos llegado al momento que todos esperan miren lo que es yo voy a comer una rica hamburguesa como decía en el video cuando vengo a San Salvador me convierto en gringo en americano por la razón de que allá no tenemos Word no tenemos Wendy no tenemos Marellis y miren aquí tenemos una chinita miren aquí tenemos una chinita con pollo y naranja con naranja y arrocito ay yo soy feliz con arroca o sea que nosotros los cubanos sin arroca nos vamos a vivir entonces feliz y contenta un cuarto para la una nos habíamos tardado porque ha sido un viaje ¿cómo ha sido el viaje Marellis? si es interesante mucho tráfico mucho tráfico entonces tratando de agarrar así lugares que menos tráfico tengan al final todo si mientras toda la gente anda sus aguinaldos en las bolsas toda la gente anda en la calle contenta hasta la muchacha ha sacado el carro y tenemos al gran Raizel ¿qué tal Raizel? buen provecho papá yo sé que estás con la boca llena no 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 y aquí tenemos a Daniela no le gusta salir en la pantalla pero miren qué bonita es Danielita 14 años buen provecho Daniela ¿qué tal está la comida? muy bien excelente eso bueno bueno y seguimos en las cascadas siempre ando aquí con Daniela Raizel y Marellis vienen allá atrás andamos en busca de un cochecito para el futuro baby ¿cómo se llama? Tiago Santiago o Tiago? Tiago Tiago bueno y creo que este es el lugar apropiado donde hay muchas carritas sí pero tienen que tener para niños bonito los cochecitos que tienen esperemos que aquí hay esperemos que aquí hay para niños ¿verdad? bueno pasen adelante bueno vamos a ver si podemos encontrar el cochecito cochecito para el baby andamos buscando cochecito para niños ¿tienen? sí ah que bien que chévere Dios mío no 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 me vuelva loca tampoco que bonito no se vuelve loco un niño aquí va allá está el cochecito hola que tal mucho gusto ¿qué precio tiene este cochecito? 45 45 está lindo solo ese color tiene solo ese tiene por el momento sí los demás están en bodega en bodega pero siempre los mismos colores hay hay agua y verde pero agua y verde y ¿será que los pudieron enseñar? sí yo quiero uno Mareli mira ¿cómo lo andas buscando tú? ¿un piso? ¿dos pisos? no sabes si son gemelos no pero si no me gustan ¿cómo quedan? ¿ancho? otro estilo bueno y nos encontramos en esta tienda que belleza todo para niños andamos con Mareli y Raizel Mareli está allá con la presión alta que quiere llevar todo ¿todo quiere? todo lo quiere ¿y cuál es el que vas a llevar? quería llevarme a qué ¿no querías o querés? pero es que quiero otro color dice que me sentiste que hay en azul y verde pero está en bodega ¿y dónde bodega? en el centro en el centro bueno para todos los suscriptores que pedían que vinieramos con los cubanos a grabar a San Salvador aquí nos encontramos en la cascada en un lugar donde ven solo cosas para niños qué bonito ellos están felices contentos creo que se van a ver ese coche ese coche con portabilidad qué bonito felicidades para todos los suscriptores sueño cumplido aquí andamos con los cubanos en San Salvador acabamos de salir de la tienda BR Toys tremenda tienda excelente bonita diversidad de cosas miren quienes me acompañan una locura total miren mis amigos ahí están los vigilantes vamos a ver qué nos dicen hey cómo la está pasando esperamos conseguir el cochecito aquí está la niña piernosa pero ya no es para todos mis compañeros que me siguen en la página de YouTube ever for ever miren cómo está creciendo la cascada Dallas un call center más construcción creo que van a hacer parqueos qué bonito cómo crece El Salvador tenemos Dollar City tenemos Pizza Hut variedad de restaurantes no se preocupe ese pedacito de cama abarga todo Mareli no te cansas entonces compremos el cochecito y te venís en el montado de regreso bueno tenemos a Mareli por primera vez subiendo unos escalones en San Salvador y cruzando la pasarela hemos caminado un poquito ya me imagino cómo se hace sentir Mareli con ese niño cargando están tomando una sesión de fotos por ahí yo siempre les digo agarren el teléfono disparen tomen fotos tomen videos esto es diversión bonito ¿cómo te sentís? abatida yo subí la grada y me sentía pero algo raro ya bueno por primera vez en una pasarela Mareli pues ahí vamos para todos mis compañeros que me siguen en la página de YouTube ever forever miren cómo están creciendo las cascadas Dallas un call center más construcción creo que van a hacer parqueos qué bonito como crece El Salvador tenemos Dollar City tenemos Pizza Hut variedad de restaurantes no se preocupa ese pedacito de cámara abarca todo Mareli no te cansas entonces compremos el cochecito y te venís en el montado de regreso bueno tenemos a Mareli por primera vez subiendo unos escalones en San Salvador y así y cruzando la pasarela hemos caminado un poquito ya me imagino cómo se hace sentir Mareli con ese niño cargando están tomando una sesión de fotos por ahí yo siempre les digo agarren el teléfono disparen tomen fotos tomen videos esto es diversión bonito cómo te sentís abatida yo subí la grada y lo sentía pero algo raro ya bueno por primera vez en una pasarela Mareli pues ahí vamos hemos llegado a Multiplaza si quieren si quieren entramos así aquí hay sí hemos llegado a Multiplaza hemos hecho caminar a Mareli aquí andamos a Daniela vamos a entrar a Seman hey guys de esta manera seguimos buscando este video para los juganos cubanos en San Salvador se llama el canal ahora verdad bueno nos estamos despidiendo desde la Multiplaza hemos dado una ruta completa ahora lo último que queda hacer es comprar el cochecito de Tiago y suscríbanse al canal de los cubanos cubanos en El Salvador y aparecemos en YouTube ahí suscríbanse si miren nuestro contenido si les gusta se suscriben y le dan like y lo comparten excelente y les recuerdo ever forever se olviden de ustedes bye 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 y suscríbete y suscríbete Gracias.